La planta potabilizadora de agua 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 Cabe mencionar que una vez que esta moderna planta entre en funcionamiento Se dará solución definitiva al servicio de calidad y abastecimiento de líquido vital en toda la ciudad Lo que sin duda es motivo de agrado y satisfacción en la colectividad La planta potabilizadora de agua La planta potabilizadora de agua Gracias.